No, lo más es bueno es que no, porque entonces dicen, no, 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 no. Porque la cosa, la honestidad comienza en casa. Claro, claro, entonces que hay, si el caso no lo regalas, entonces van. Yo voy a poner otro ejemplo, hay un ejemplo con lo que no está en tiempo. Este, mi hijo me entiende con dos hijos, no, el hijo es muy rico. Por valores de casa, es real. Muy amigas, son amigos de los amigos. Yo lo voy a poner. ¿Cómo? Lo frega. A ver, ¿cómo? Hay un amiguito de él, que es menor, es menor que... ¿Qué tal? Si la gente se mete, no se mete. El le presto, el piloto no se pago a trabajar, tal, y después en el otro le pido, es casi 100€. ¿Qué tal? El amigo, con el suelo, con el compuesto, con el mucho que le costó, durarse sus 35 dólares, se lo hizo hacer al nivel. Sí, 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 y hasta ahora. Sí, 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 sí. Entiendo la industria de él, porque era un muchacho que le costó a un sacar. Y son 35 dólares, eso no se devaluó tan fácil. Ajá, pero por el muchacho que no trabaja, que se la mamó, como dice por ahí, así sea claro que pasa bueno, hablamos de un momento cuando usted que le dice a mi papá y usted también no, 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 no no, 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 no no, 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 no al principio no, si yo te lo voy a pagar no, no, no es una asumura que me puede porque no, 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 no yo te lo voy a pagar no, yo tengo el sitio una asumura existe aburrido uno de mis manos y con el fue el de fin, el de preso el de un de odio y le decía y le decía mira usted está lo que usted va a decir pero mi abuela, por favor, el cáncer y el cambio un dicho en la francesa cuando le hacen daño No le debo la logra, siéntate en tu casa para ver el cadáver que te invitas. Es duro, ¿verdad? No vas a creer por los cambios bien. Bueno, profesora, yo tengo un caso un poquito parecido y es que yo trabajé un año completo en mi empresa y me retiré hace seis meses y mi liquidación era 300 dólares y los 300 dólares están en el olvido porque ellos se quedaron sin dinero, esto, lo otro, fue a denunciar al Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo estaba pidiendo plata, ¿para qué se liberaron? Es como que esos 300 tienen que dar de la mitad. Porque somos como 15 trabajadores que uno está sin liquidación y no lo vamos a ver porque se la venía de la oficina. O sea, entonces trabajas un año completo hasta la madrugada, esto, lo otro, y es como que... Claro, no abuso, no abuso. Bueno, profesora, por otro lado. Mi mamá se creó, o sea, se creó, o sea, se creó, o sea, se creó el caso para ver el papá, pero se divorció ahorita, ¿verdad? Entonces se consigue un abogado. O la amiga de Romás la recomienda que es marizo, no sé qué más, que es una gente porque ella también está haciendo otro tránsito. ¿Verdad? Entonces... Aquí estoy, está jodando 200 dólares. Sí. Pero el mamá le dio si no le ha notado, porque ella sufrió si no le ha notado. Pregunte dónde está la señora. Ah, no. No, pero... Pero la cosa es... Es un uso de que... Consuelo me ha mandado un mensaje, este, todo. Entonces le pongo papeles y todo. Y yo dije, sí, no sé qué más. Yo lo voy a leer... Ah, porque estamos en la pandemia más fuerte. Fue el año pasado. Ya vamos a cumplir un año en eso. Como ya se sufre. Y bueno, pregunto a la señora, lo que están listos, que todos los mentales. Antes sí me lo escondieron. Que no, así que yo no lo voy a enterar cuando llegue a Caracas. Y yo, ¿dónde estás? Y la cosa es que... Nosotros nos sacrificamos, vendimos un lavador. Y ella tenía un buen cita para poder pagar eso. Y ella lo sabía y todo. Y claro, la Miguel fue más responsable. Porque dijo, no, que yo no lo pago, que no sé qué más. Pero al fin de lo que hago, no es culpa de ella. Claro, porque él está jugando una cosa. Esto que todo era lo que... Bueno, el muchacho este ya... Con toda la decisión, ya que hubo una adolescencia. Quédate tranquilo. Me pongo más caro. No, no, no son de dinero. Eso es todo dinero. Yo sé que te ha costado mucho... No sé si nos lavamos por secundar. Pero al final de cuentas, solo lo que haces. Peor está él. Porque... Viene un hogar disfuncional. Viene un hogar responsable. Viene un hogar responsable. Que no se nos va a utilizar. El barrio lo insinué. Vaya al barrio de esquina. Ponle caballo. Bueno, no me lo recuerda. Dos veces, en la dos semanas. Ha estado saltando de techo en techo en la casa. La primera vez huyendo del cuerpo porque estaba ahogado hasta las 6 metros. En la parte que había caído piña. Y en estos días lo estaban percibiendo papá, papá. Pero si esperas pues. No tiene que hacer nada. Lamentablemente... A mí sí me da lástima. Como todo el de mí. Me da lástima que se me quede secundar. Y vengo limpio. Eso que tiene que ver con una... Antivalor. Falta de conciencia. Sí. No me importa. Es que también ese tipo de personas no tienen un referente del que basarse a la hora de tener valores si no vienen desde la casa. O sea... Sí. Es algo que se les va sembrando a ellos desde chiquitos. Y por eso se entiende que cuando crecen luego asumen este tipo de acciones que no hay un referente. Sí. Y no se redime. No se redime. No hay importancia. No hay importancia. Pero yo me labore al ámbito de productores que están sujetos en esta materia. Esto también te radica en el ego. Porque cuando ya estás ahí en superioridad... Autores. Mejor en artistas, ¿no? No te importan los demás. Yo, por lo menos el director, podía tomar esa actitud. Tú tienes que hacer lo que yo diga te guste o no. Y eso tampoco está bien. Y el parte importante también es tener estos valores innatos. Claro, claro. Lo que no plantamos en la casa, procuremos por lo mismo prendernos afuera. No es que vamos a dejar de ser lo que somos. No es que vamos a dejar de ser lo que somos por hacer esto.